Años atrás, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1787 de 2016, aprobada por el Congreso de la República, la cual crea un marco regulatorio que permite el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional. Esta ley generó entonces la expedición de licencias de siembra, compra y distribución de derivados del cannabis para el procesamiento de diversas medicinas. El cannabis es un negocio global que para el 2025 se estiman más de 600 billones de pesos y en Colombia FEDESARROYO espera que para el 2030 se generen ingresos entre 1.500 y 3.000 millones de dólares. Lo que pasa es que los obstáculos que el Estado colombiano, sobre todo el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, le colocan a los pequeños y medianos productores, han impedido que esta actividad comercial e industrial se desarrolle de la manera debida. Aunque con legislación el mercado interno del país no ha crecido y el nivel de exportaciones es casi nulo, hay quienes aseguran que incluso el cannabis impulsaría la recuperación económica tras la pandemia, pero la industria todavía no despega por completo y tampoco es ajena a los estragos del coronavirus. El país estaba en un momento muy importante desde el año pasado y era la licencia de cannabis medicinal, era estar en ese momento donde ya la industria estaba mucho más sólida y todo se frenó, los procesos de licencia, los procesos de producción. Principalmente las actividades relacionadas con todas las instituciones de gobierno que deben autorizar procesos, trámites, cupos, etcétera, y que se han visto volcadas a atender la emergencia sanitaria que causa el COVID-19. Nuevamente se abrió el debate por uno de los temas que genera más sensibilidad en el país, el consumo del cannabis medicinal y el uso de la marihuana como una sustancia que no genera afectaciones a la salud. Esto luego de la propuesta de dos congresistas que buscan darle vía libre a este producto en el país. En el año 2018, el presidente Iván Duque dio un giro a esta posición del Estado y firmó un decreto que permite a la policía decomisar dosis más pequeñas de cannabis, aunque el ciudadano justifique que son para su uso personal. Nosotros quisimos preguntarle a los televidentes, ¿usted qué haría si un familiar quisiera cultivar cannabis en su propia casa? No, 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 yo a eso no me le mido. ¿Por qué? No, porque creo que eso traería consecuencias y me cuido mucho de eso. Si lo tomara por cultura medicinal, sí lo apoyo. Si fuera para una cultura medicinal, sí lo apoyo. No tiene ningún inconveniente, siempre y cuando no exceda más de 20 plantas. ¿Por qué? Porque yo tengo permitido tener en mi casa un cultivo no mayor a 20 plantas, según el decreto 613 del 2017. Entonces, siempre y cuando yo demuestre que son para mi consumo, que yo soy consumidora, que tengo mis 20 plantas, no tengo ningún problema y las puedo tener en mi casa. Yo puedo tener 20 plantas independiente para lo que yo las tenga. El artículo no discrimina, solamente dice que son para mi consumo personal. Es claro que siempre y cuando el ciudadano no supere la cantidad de 20 plantas de cannabis en su vivienda, indiferente de su destinación, y siempre y cuando ésta sea para consumo personal, no tendría problema con las autoridades. Entonces, ¿cuál era el objetivo del decreto que regula el consumo de cannabis en espacios públicos? El decreto presidencial prohibió el consumo fue en lugares públicos, ¿cierto? Si yo voy y consumo a un parque, lo que quiso el gobierno nacional con el decreto que ellos sacaron fue prohibir y como no incentivar como al menudeo de los estupers pacientes, ni tampoco incentivar el consumo. Pero, si yo los tengo en mi casa, perfectamente no obstruyen con el decreto presidencial. La persona que supere más de las 20 plantaciones estaría enfrentando a la ley penal colombiana con unas penas que van de entre los 96 meses de prisión a los 216 meses, dependiendo la cantidad que yo tenga de estupers pacientes, sea plantaciones, sea ya procesada. Entonces, dependiendo de esto, ya el juez determina la gravedad, determina si tengo o no reincidencia y de acuerdo a eso, la pena podría ir entre 96 meses a 216 según el artículo 375 del Código Penal. El médico Alan Shakerford de la Universidad de Heindenburg informó al Tiempo.com que estudios básicos y estudios en animales indican que la marihuana puede ayudar a tratar el cáncer de seno, el cáncer de próstata, varios tipos de cáncer de pulmón y piel, la esclerosis lateral, la diabetes, la enfermedad de Alzheimer y muchas otras condiciones. Ya volvemos con más en Usted qué haría.